Hace más de 90 días comenzó la huelga de hambre del machi celestino Córdoba en la cárcel de Temuco. Medida de presión que lo mantiene internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Se sospecha de un síncope convulsivo, lo que significa que su alteración cardíaca, que nosotras venimos comentando hace varias semanas, está produciendo una hipoxia cerebral, lo que significa que él convulsione, lo que puede significar en el fondo un daño neurológico, un daño permanente. Un estado de salud de cuidado, según señalaron sus cercanos, a diferencia de la esposa del machi, quien había sido sindicada como positiva con coronavirus, diagnóstico que desmintieron tras la realización de un segundo test PCR. Obviamente que fue un algo político, fue de alguna manera para aislar el machi, todo lo que inventaron, y ahora nuevamente me volví a hacer el examen y el examen salió negativo. Bueno, para mí me afectó, me afectó bastante porque igual fue preocupante para la familia, para todas las comunidades que también se asustaron, igual de alguna manera me afectó. Una situación que afirman fue una maniobra política para aislar a su autoridad espiritual, transgrediendo además los derechos de la señora del machi debido a la publicación del diagnóstico, por lo que anuncian están analizando acciones legales al respecto. Esta situación lo que provocó un aislamiento severo de parte de nuestra autoridad ancestral, machi Celestino Córdoba. Aislamiento que también fue aprovechado para negarle sus derechos de ejercer libremente su espiritualidad. El COVID también tiene una forma de tratar a sus pacientes, y en este caso un funcionario público, la Ceremi de Salud de acá de la Araucanía, la señora Gloria Rodríguez, hizo un punto de prensa, no corresponde. Respecto a los incidentes ocurridos durante el fin de semana, la vocería responsabilizó al gobierno. Responsabilizamos absolutamente al gobierno de Chile por generar las condiciones para que esta situación se pueda dar. Responsabilizamos también al gobierno por no resolver las distintas huelgas de hambre que hoy día se están desarrollando. Tanto las huelgas que hoy día tienen nuestros lamiens en Angol, en Lebu, en esta misma cárcel hay siete lamiens en huelga de hambre. Desde la vocería de los presos mapuche en huelga de hambre llamaron a intensificar las manifestaciones, anunciando además una jornada de protesta para el jueves 6 de agosto. Gracias por ver el video.